Sigue el sin sentido en Caliente de Durango, la peor temporada desde el regreso del béisbol en el 2017. Con el rescate del béisbol este 2024 por el Grupo Caliente, surgió de nuevo la esperanza de tener por fin un equipo competitivo y que la afición duranguense se sintiera orgullosa por su equipo de béisbol, independientemente del nombre. Al inicio, la gente respondió de manera formidable, acudiendo al estadio tras un inicio inmejorable. Pero al paso de las series y a falta de contrataciones fuertes para reforzar el equipo, llegaron las derrotas y las malas decisiones. La gente se fue alejando del estadio. Otra vez, una temporada triste donde los más decepcionados son los aficionados. Unas inclusiones de peloteros que son despedidos de otros equipos y no contratados a base de lo que requiere el roster para reforzarse, dando de baja a peloteros para hacer espacio, dejándolos sin trabajo y sin hacer algún cambio con alguna organización, ha sido lo más decepcionante. Dos series en casa jugando con los que se suponían eran rivales fáciles, piratas y conspiradores. Solo sacaron un triunfo de seis encuentros. Ahora son el peor equipo de la zona norte con 27 perdidos y solo 15 ganados. Si no hay un cambio radical ya, esto será el mayor fracaso en Durango.